Un grupo de periodistas zacatecanos recibió un taller de uso de lenguaje no sexista y comunicación incluyente, con el objetivo de visibilizar a las mujeres en los medios de comunicación, sin exclusión ni discriminación. La actualización fue impartida por la especialista María de Jesús Corona Tinoco. Hay que iniciar primero con un proceso de concientización y de visibilización de las mujeres, no nada más de las mujeres, sino de todas las personas que por nuestra construcción social son excluidas. El taller titulado Uso de lenguaje incluyente y no sexista estuvo dirigido a periodistas con el propósito de visibilizar en el lenguaje cotidiano los términos sexistas y excluyentes, lo cual permitirá sustituirlos con terminología incluyente. La tallerista refirió que los medios de comunicación son un agente importante del cambio que necesitan México y el mundo, con miras a eliminar del lenguaje periodístico los mecanismos de justificación de la violencia y discriminación contra las mujeres. La actividad forma parte del programa de actividades realizada por la CEMUJER para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.